Si ustedes están preguntando por qué tengo la gorra de volver al futuro Y tal vez piensen que tenga que ver con este video Pues tal vez sí o tal vez no El punto es que vamos a regresar al pasado para platicar una anécdota O simplemente la encontré y se me antojó ponérmela Oigan, ¿no han visto este video? ¿Soy yo niggas? ¿Whites and browns? ¿Tacuaches? Sí, sí, soy mexicana, hay que saber ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, lopo? Pues eso no me pasó a mí Ese es el anecdotario de este día justamente De lo que vivimos en Londres Alguna vez hicimos un guiñito a esta anécdota Pero se las quiero ampliar, amplificar En el buen sentido de la palabra, no se pongan de ofrecidos Porque sí, estábamos en Londres en las Olimpiadas del 2012 Todos los guayabers y un servidor, así es Éramos una bonita familia llamada en aquel momento el Whatever Tomorrow Y entonces estábamos en Londres Y era el 2012 Y la globalización todavía no llegaba a nuestras vidas Ya existía internet obviamente Pero este rollo de la discriminación, del racismo Como que se incrementó y se le dio más forma Y se le puso nombre y apellido en los últimos años Inclusive en los últimos meses Porque sí, yo recuerdo Como desde siempre, güey O sea, en la escuela En la casa con la familia En... con tus vecinos En todas partes siempre existía el negro Tú y yo teníamos un amigo Saludos, negro El pinche Rubén Es nuestro compadre Y siempre existía un negro Pero así como el chaparro O como el gordo O como... O como el hermoso Ahí tienes a Ñarritu El negro también Le dicen a Ñarritu Últimamente ya todo se encuentra mucho más susceptible Está educándose en una sociedad Para que no se le llame por un adjetivo físico Sobre todo A alguien, ¿no? Y está bien, güey O sea, yo creo que cuando no hay intención No hay ofensa Cuando hay una intención de chingar Pues así le digas El guapo O el bonito O algo que sea Y en realidad le estás diciendo otra cosa O sea, le estás queriendo decir otra cosa Pues entonces Es un insulto, cabrón ¿No? Como dijera en paz descanse Juanito Sirena Oye, ese es un insulto para mí La ofensa es de quien la recibe Si tus palabras ofenden Pues ya te chingaste, güey Porque el que... Tú no puedes decirle a la gente Cómo se va a sentir acerca de algo El punto es que No sé... Bueno, por lo menos yo Crecí en una sociedad O en una generación En la que era común decir negro Sin tener ningún pedo en la vida Y más como mexicano No sé, en otras partes Le estoy hablando entre la banda chilanga Nadie se ofendía Y nadie se espantaba Por decirle a otra persona negro En otros países En otras culturas Es algo penadísimo, cabrón Es algo súper ofensivo Y lo estamos viendo con este video viral Que alguna vez se hizo Que él dijo Nigga Y que los afroamericanos Estaban... Como que iban a reaccionar Y después dijo Güey, yo soy mexicano, güey No hay pedo Yo no lo digo por mal pedo Y yo soy brown, cabrón ¿No? Yo soy cafecito, güey Entonces No hay problema Todo queda entre amigos Y ya Todo el mundo se abraza y todo Estuvo muy cagado eso Pero justamente eso nos pasó O sea La primera vez Que nos quedó como muy claro Ya tiene un buen de rato Varios años Y lo podemos platicar Como una anécdota inofensiva Que no nos afectó Y que fue como un dato Una llamada de atención Porque estábamos en Londres Y entonces Estábamos vestidos de pandas ¿Se acuerdan que hicimos un sketch Como... Eran las pandillas de Londres Entonces éramos unos pandillas ahí Que nos agarramos a chingadasos En la calle Estaba muy chistoso Traíamos las remeras Del... Ahora se me parece Y del Manchester Y nos agarramos a chingadas El punto es que Íbamos ahí como Tirando barrio Y de repente Yo dije Y lo vi en una película ¿Dónde están las rubias? Me parece O en Rush Hour No sé Si yo 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 What's up my nigga What's up my nigga Alguna parte O sea Se puede aplicar a cualquier película Donde salga algún afroamericano Y dije What's up my nigga Y de repente Un wey que ni siquiera era como Afro inglés Sino más como Como musulmán Como de medio oriente No sé Se me queda viendo Se nos queda Todos éramos pandas Entonces todos éramos iguales Se nos queda viendo Y nos dijo ¿Qué dijiste? Y entonces Seguíamos cotarando No pues somos amigos En nuestro inglés Español Etcétera Etcétera Y en nuestro desmadre Y en nuestra ficción No somos amigos Si yo yo Me dice Ten cuidado con lo que dices Porque no es chistoso Aquí Y aparte nos hace la señal Wey No se me acuerdo Si se apuntó él O nos apuntó así Con el dedo Aquí te pueden matar Por decir ese tipo de cosas Aquí te pueden matar Por decir esas palabras Aquí tengan cuidado No lo vuelvan a decir Porque yo No hay problema conmigo Pero alguien más los escucha Y los matan Y yo si nosotros No mames Si nos cagamos Wey Y todo estaba grabado Seguramente ese material Ya no existe En ese momento Dijimos Madres Y obviamente Desde el otro lado Del charco Hay muchísimos Morenazos Cabrón Muchísimos Con ascendencia Africana Que pueden ser Franceses Ingleses Gringos Lo que sea Pero son de piel Oscura Y entonces dijimos Puta Como la hacemos Cabrón Porque era Nosotros Dentro de nuestra Ignorancia Tal vez Era muy fácil decir Como punto de referencia Junto al chaparrito ese Junto a la güera O junto al negro Porque no lo hacemos ofensivo No lo hacíamos como una ofensa Con ganas de insultar Era una forma de hablar Tal vez incorrecta Que la corregimos Desde ese momento Pero si ya era un pedo Porque a la hora de comunicarnos Ya O sea Nos quedó tan arraigado Ese momento Que si fue como Uy O sea Alerta No tenemos que volverlo a repetir Porque si no sabemos A quien podemos ofender Wey Y estamos ya Esa es justamente La clave A lo mejor en tu barrio En tu casa Y demás Pues no es ofensivo Pero al lugar donde fueres Haz lo que vienes Al lugar donde estés Sigue las reglas Y si en el lugar donde estamos Es una ofensa gravísima Pues te chingas Wey Aunque no Tú no vas a dar explicaciones Es ofensivo Y te friegas Y cambia tu vocabulario Wey Así de sencillo Tuvo que ver en ese momento Con el rollo geográfico Pues creo que tiene que ver Con el rollo generacional El rollo de tiempos Que estamos viviendo Que si antes La palabra Eh puto Era chistoso Ahora ya no es chistoso Wey Y ahora Ya está penado Wey Ya no me des explicaciones Me vale madres Si quisiste insultar o no Ya está estipulado Que es una cuestión homofóbica Que es una cuestión racista Que es una cuestión discriminante Te chingas No lo puedes decir Así es como uno Lo debe de entender Tú puedes dar explicaciones Acerca De lo que quisiste decir Como lo hizo Molotov En algún momento Con su canción Que no era una actitud En la cámara Sino una actitud Ante la vida Pero ya no Ya está establecido Que está mal wey Está mal dicho El punto es que ¿Cómo crees que lo resolvimos? Desde entonces Corriendo Ya nos quedamos callados No dijimos Wey ¿Qué tenemos que hacer? Nos inventamos la palabra Clave hermano Junto al hermano ¿Dónde está? Pues ahí junto al hermano Ahí junto a la hermana Ey hermano ¿Cómo estás? Y entonces ya era Nuestra palabra clave Para sustituir Que no fuera insultante Y que siguiéramos teniendo Capacidad de comunicación Entre nosotros Porque pues ya no podíamos Mencionar la otra palabra De hecho esa palabra La mencionan en Golpe Bajo En la película Cuando dicen Es de los hermanos Tienes que ir con los hermanos Sí Es que entre ellos También se dicen así Los hermanos Ey hermano ¿Cómo estás? Es que Y entonces Golpe Bajo En el doblaje Justamente Entre los hermanos Entre los brothers Se mencionan así ¿No? Se mencionan entre ellos así Y obviamente La palabra está súper permitidísima Entre los mismos Entre el mismo origen étnico El mismo color de piel Entre ellos se dicen Nigga y negro Veinte mil veces wey Con los gays Este Lo platicamos alguna vez Este Con Scorpión al volante Con Pepe y Teo Que ellos ponen la canción de puto Y brincan en el antro gay Súper Este Emocionados Y bailando y cantando Entre ellos ¿Me explico? Entre las comunidades ¿Entonces se la ponen? Sí, sí Ahí sí no hay pedo ¿No? Nosotros wey O sea Mi hermano y yo Y otros tantos Siempre estamos haciendo Bromas de morenos ¿Qué? ¿Por qué es moreno? Porque nosotros somos morenos Cabrón Entonces Pues está chistoso Burlarnos de los morenos ¿Por qué nosotros somos morenos? Porque es un sarcasmo Es una ironía Es un autoalbur O es burlarte de ti mismo Y de la sociedad O decirle a Yo también todo el tiempo Con Scorpión Siempre estoy diciendo Acerca de los güeros ¿No? Como cambiando la discriminación Tú no hay problema Porque eres güero Te perdonamos Cuando en el tianguis Cuando el marchante te dice ¿Qué pasó güero? ¿Qué pasó? ¿Dónde me viste los ojos azules? Pendejo Pues está muy chistoso eso Entonces Desde ese momento Implementamos El término hermano Para mencionar A ciertas personas Con característica En su piel Con un tono Con un pantone Obscuro Con un pantone Mucho más alejado A lo güero Es que ya es difícil De expresarte Porque lo puedes Malinterpretar En cualquier momento Bueno muchachos Este Hasta ahí ¿Ustedes tienen amigos? ¿Tienen amigos Que le llamen así? ¿Tienen más amigos Que le llaman el negro o no? Órale Que pinche atención Estás poniendo El negro negro Y el negro oscuro Y el negro claro Ah es que tú No te juntas con negro No Un chimoreno mamón Yo soy Alex Montiel Vámonos que aquí espantan Pásenla chido Y platiquen Si han tenido alguna experiencia Con este tipo Sobre todo la gente Que está en el extranjero Si han tenido una experiencia Relacionada con este tema Por favor Compartan acá abajo En la cajita de comentarios Y si quieres otro anecdotario Como uno con todo gusto Lo leemos Lo tomamos en cuenta Y próximamente Te lo grabamos Y te lo compartimos Pásenla chido Nos vemos en el siguiente Bye Bye